La Iglesia es el Pueblo de Dios porque Dios quiso santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al programa Al Pueblo de Dios, conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Iniciamos. Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí, dirás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, hay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema dentro. Tengo que andar, tengo que anunciar, hay de mí si no lo hago. Bien mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones. Qué bien, qué bueno mis hermanas y mis hermanos que nos encontramos esta vez en esta noche. Ustedes que nos acompañan por la radio Coinonia 800 AM. Saludos y bendiciones a todos los que nos escuchan en esta noche, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. También a los que nos siguen por internet, www.tjcatólico.com. Mis hermanas y mis hermanos, que el Señor me los guarde. Aquellos que estén ahorita en casa, los que están ahorita en la convivencia. Que bien mis hermanas y mis hermanos tener con nosotros la palabra de Dios para poder escrudiñar, barajear, leer la palabra de Dios, cargarla con nosotros, aunque nos pese el morral. No basta cargarla y como el pípila y verdad que nos pese el morral, no, también leerlo. Si lo vamos a cargar es para leerlo, así cárgalo mi hermana, así como uno de los libros, verdad, mételo en tu morral, en el carro y cuando tengas la oportunidad de ver en la oficina un rato, leer la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios que da vida. Esta es nuestra arma, el alimento espiritual y que el centro de nuestro vivir, de nuestro trabajo, de nuestra familia sea nuestro Señor Jesucristo, mi hermana, mi hermano, tener con nosotros también, verdad, una imagen de Jesucristo allá en la casa, en la oficina, verdad, y que el centro de nuestro vivir, de nuestro caminar sea nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en el libro de Deuteronomio va a decir la palabra de Dios, bueno, acostado, levantado, sentado, lleno de viaje, regresando, hay que alabar y bendecir en nombre de Dios, agradecerle a Dios y que también vuestras oraciones sean recibidas por María Santísima al rezar el Santo Rosario, verdad, que ella lo eleve a nuestro Señor Jesucristo. Hay que rezarlo personalmente o con la familia. Bien, mis hermanas, mis hermanos, qué bueno, qué bendición de Dios estar nuevamente aquí con ustedes en esta noche, esta semana que ha pasado, nosotros, algunos sacerdotes, nos hemos encontrado, verdad, en esta semana de ejercicio espiritual, allá en la casa de Gozo Esperanza, que queda por Tecate, cuando vino este hermano, el obispo, verdad, de Tapachula, Chiapas, a darnos este retiro espiritual a los hermanos sacerdotes. Claro, hay retiros espirituales, verdad, dos veces al año que vamos, nos encerramos una semana a llenarnos, a retroalimentarnos de Dios, ahí desde temprana, ahora, verdad, nos levantamos, hacemos nuestras oraciones, la santa misa, vienen los diferentes temas, almuerzo, comida y cena, convivimos con los hermanos sacerdotes, verdad, somos a ciento setenta sacerdotes de esta diócesis, de la diócesis de Tijuana, diosesanos, y más setenta religiosos, doscientos cuarenta sacerdotes en esta diócesis de Tijuana, imagínense, somos muchos, y claro, los, esta semana hemos estado en este retiro espiritual, escuchando la palabra de Dios, retroalimentándonos, verdad, de la palabra viva de Jesucristo, entonces, cada mes, verdad, hace ocho días, hace ocho días, estuvimos también en nuestro retiro, que cada mes tenemos nuestro retiro sacerdotal, en diferentes decanatos, en diferentes lugares, en diferentes parroquias, también asistimos cada mes, y también cada mes nos reunimos, también los sacerdotes de cada decanato, verdad, a tratar algunos temas, a la reflexión, cada mes todos los sacerdotes, en esta ocasión, verdad, hemos estado allá en el gozo y esperanza, donde nos reunimos, donde escuchamos, donde rezamos, donde juntos celebramos la Eucaristía, es una convivencia fraterna, el conocernos, el caminar, el leer, el rezar juntos, el reír juntos, verdad, porque tenemos que reír, tenemos que escuchar a un hermano, tenemos que motivarnos a leer la palabra de Dios, y qué hermoso, ¿no?, que tengamos esta oportunidad también nosotros, al igual ustedes, mis hermanos laicos, también pueden también ir al retiro, hay retiros en las parroquias, acérquense, pregunten, en cuanto de retiro para niños, para jóvenes, para personas grandes, de esa manera nosotros nos retroalimentamos de la palabra, tenemos que llenarnos también de Dios, bien, mis hermanas, mis hermanos, en esta noche vamos a hablar sobre la palabra de Dios, sobre el tema de esta noche, sobre San Lucas, evangelista, y juntamente vamos a retomar también el tema de los profetas, verdad, Lucas, Lucas, uno de los apóstoles, uno de los seguidores de Jesús, aquellos que siguieron a Jesús mediante los apóstoles de Jesús, Jesús llama a los doce apóstoles, y Lucas, o San Lucas, médico de Antioquía de Siria, forma parte de los apóstoles, ¿verdad?, después de que, o sea, es discípulo de los discípulos de los apóstoles, entonces, él va formando parte de los apóstoles para ir misionando, pregonando, testimoniando con su vida, la palabra de Jesús, es, Lucas llega, bueno, a indagar, a ver, María Santísima, ¿qué pasó?, ¿cómo fue?, él va narrando, escribiendo, ¿verdad?, el agiógrafo, el agiógrafo, el escribano, escribiendo lo que Lucas va dictando, ¿verdad?, Lucas va investigando, él es el autor del Santo Evangelio de San Lucas, San Lucas evangelista, es el mismo autor de los hechos de los apóstoles, él acompañó a San Pablo en sus diferentes viajes de evangelización, ¿verdad?, que tuvieron que llevar la palabra de Dios, en aquellos lugares conocidos, donde Pablo iba de un lugar a otro, compañero de Juan Marcos, también, ahí lo vamos a tener también en la palabra de Dios, fíjense, qué hermosa palabra de Dios, aquí, en Timoteo 4, del 9 al 17, Timoteo 4, del 9 al 17, ¿por qué Lucas es evangelista?, ¿por qué Lucas forma parte también como aquel que predica, que anuncia?, ¿por qué el tema de los profetas?, ahorita vamos por aquí, porque el que el profeta es el que anuncia, llamado por Dios, Lucas también fue llamado por Dios a formar parte de los discípulos, y Pablo también forma parte de los apóstoles, porque compañero también, ¿verdad?, de los elegidos, llamado por Jesús, inmediatamente, Pablo sabemos que también fue llamado por Jesús rumbo a Damasco, Hechos 9, ¿verdad?, cuando Pablo, cuando Pablo con las cartas, iba en pos de los cristianos, de los católicos, que habían abrazado la doctrina de Jesucristo, Pablo iba para encarcelarlos, traerlos arrastrándonos, amarrados, pero por el camino se encontró con la misericordia de Dios, sabemos que Jesús lo llama, lo derriba de su orgullo, lo derriba del caballo, lo derriba de su poder, de su sabiduría, ¿verdad?, de su fuerza, Saulo, Saulo, y él responde, ¿quién eres, Señor?, soy Jesús a quien tú persigues, levántate, entra a la ciudad, entra a la casa, ¿verdad?, donde se te va a indicar, ahí Ananías llega, ¿verdad?, a imponerle las manos para que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo bajara sobre Pablo, entonces, Pablo también fue llamado por Jesús, ¿verdad?, rumbo a Damasco, Jesús ya se ve ahí elevado al cielo, vino, él acepta el llamado de Dios, oye la voz de Jesús, ahora Lucas también se convierte al escuchar a los apóstoles de Jesús, ahora Lucas, médico de Antioquía de Siria, él ahora va a escribiendo el evangelio de San Lucas y escribe los hechos de los apóstoles, aquí vamos a leer la palabra de Dios en Timoteo 4 del 9 al 17, querido, dice Pablo, ¿verdad?, a Timoteo, querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, escribe esta carta a Timoteo San Pablo, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado, y ha partido a Tesalónica, Cresencio se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia, Pablo está hablando de aquellos que lo habían acompañado, le escribe a Timoteo, el único que me acompaña es Lucas, o sea, San Lucas, el médico de Antioquía de Siria, el único que me acompaña es Lucas, trae a Marcos contigo, o sea, a Juan Marcos, ahí, aquel joven que iba siguiendo a Jesús, a un lado, ¿verdad?, junto a los militares, que pasaba con Jesús cuando lo apresan en el monte de los olivos, aquel joven cuando es apresado con los militares, por los militares, se escapa desnudo, sin ropa, le deja ahí la capa, ¿no?, entonces, este es Marcos, es Juan Marcos, dice, sigue Pablo en su escrito, el único que me acompaña es Lucas, trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas, a Tíquico lo envié a Éfeso, cuando vengas, traeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo, traeme también los libros y especialmente los pergaminos, Pablo está dando encomienda, también por ahí se le olvidó el abrigo, probablemente ya hacía un poco de frío, se acordó que había dejado por allá el abrigo en la casa de, allá en Troade, ¿verdad?, en la casa de Carpo, ahora se queja, Alejandro el herrero, me ha hecho mucho daño, fíjense, allá habían herreros de aquel entonces, el Señor le dará su merecido, cuídate de él, pues, se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación, hay que cuidarse del Alejandro el herrero, manténganos y volvemos con ustedes. Al Pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios compartiendo el tema de esta noche sobre San Lucas Evangelista y sobre el tema también de los profetas, como de esa manera Jesús, Dios va llamando a aquellos hombres, mujeres, valientes para ejercer la función de anunciar, ¿verdad? Como dice aquí la radio, levantando la voz para evangelizar. Los profetas levantaban la voz para predicar, para pregonar la enseñanza de Dios. Ahorita estamos hablando de San Lucas, evangelista médico de Antioquía de Siria. Mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones que el Señor me los guarde a todos ustedes que nos escuchan por la radio Colonia 800 AM. Los que nos siguen por internet, www.tjcatolico.com, saludos y bendiciones que el Señor me los guarde hoy y siempre. Aquellas hermanas y hermanos que están en casa, ¿verdad? Que están conviviendo con la familia, que están cafeteando ahorita, que bueno, saludándose, los que están de viaje, bien. Que el Señor me los bendiga, saludos y bendiciones allá en la ciudad de Oaxaca de Morelos, allá en Veracruz, a Carolina del Norte, a Los Ángeles, a Juanita Vega, saludos y bendiciones allá en Somerton, también saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones a Martín Sánchez, a Martín Sánchez, a su esposa María, en Yuma, al diácono José Manuel, saludos y bendiciones a su esposa también. En San Luis, Arizona, saludos y bendiciones a Rita Borges y a las comunidades de la renovación. En Nogales, Arizona, a las santas mujeres, saludos y bendiciones. Allá Juanita González, Salvador González, en Tucson, Arizona, Santiago Dorantes, también a Lupita Dorantes, saludos y bendiciones. A los hermanos también, ¿verdad? De la renovación carismática, que nos han dado saludos también, reiteramos saludos, que el Señor me los guarde. San Luis de Oaxaca, honoras, Sonora Nogales, Nogales, Sonora, saludos y bendiciones a Goyo y Silvia, a su familia, que el Señor me los guarde. A Hugo de la Márgara, saludos y bendiciones a Nogales, Arizona, que el Señor me los guarde. San Luis de Oaxaca, saludos y bendiciones a Dios, que el Señor me los guarde. San Lucas de Banquerista, así como llamó a Pablo, ¿verdad? De Tarso, y fue llamando a uno y a otro. Así nos llaman a nosotros, con nuestra vida. Unos son de Perú, ¿verdad? Centroamérica. Otros son de Veracruz, otros hermanos de Michoacán, otros de Aguascalientes, de Guadalajara, otros son de esta ciudad de Tijuana. Y en fin, somos diferentes lugares, ciudades, poblados. Sin embargo, el Señor nos congrega a servir a su iglesia, en este caso, en esta diócesis muy querida de Tijuana. Y cada quien ejerciendo su función, ¿verdad? La función de predicar, de enseñar, de transmitir la fe, ¿verdad? Que tenemos en Jesús, la fe de nuestra iglesia católica apostólica, ¿no? Esta fe que tenemos que seguir transmitiendo, ya que el Papa del año pasado también, ¿verdad? Nos convoca a los cristianos, los católicos, ¿verdad? A mantener nuestra fe en Dios. Mantener, ¿verdad? Nuestra vida orientada a Dios. Que nadie, ¿verdad? Quite nuestra fe. Bien, habíamos dicho aquí en Timoteo 4, del 9 al 17. Pablo, escribiendo la carta a Timoteo. Pues Pablo manda saludos, dice, bueno. Cuando venga, le dice a Timoteo, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros, especialmente los pergaminos. Entonces, hay que ver, ¿verdad? El contenido de los pergaminos. Alejandro el herrero, dice Pablo, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Claro, Pablo no es el que acusa. Dice, el Señor Dios le dará su merecido. A cada quien Dios, ¿verdad? Nos pondrá en la balanza. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. Cuídate de él, él se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, dice Pablo, nadie me ayudó, todos me abandonaron, todos huyeron. Que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el evangelio de salvación y lo oyeran todos los paganos. San Pablo está anunciándoles, pregonándoles, motivándoles, diciéndoles, ¿verdad? Bueno, el único que me está acompañando en esta misión es San Lucas. Trae contigo a Juan Marcos, porque me será de mucha utilidad. Claro, la misión, la misión que Jesús nos encomienda. ¿A quiénes? A cada quien, según el trabajo que tengamos. Entonces, por eso Pablo está escribiendo a Timoteo. Bien, fíjense, mis hermanos, ahí en Lucas 10, del 1 al 9. Lucas 10, del 1 al 9. Ahí toma nota y con calma puedes barajear, puedes leer la palabra de Dios. Aquel que dice, En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos, rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, pónganse en camino, yo los envío como cordero en medio de lobos. Jesús va enviando a los 72 discípulos para proclamar, para anunciar a los diferentes pueblos y poblados la palabra de verdad. Y no lleven dinero, ni moral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa, que la paz de Dios llegue en esa casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, y si no, no se va a cumplir. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entre y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Díganles, proclámenles, anúncienles que ya se acerca el reino de Dios. Vayan, proclamen, anúncien, lleven la buena nueva, lleven el mensaje de salvación. Qué hermoso va a decir el profeta Nahum, capítulo 2, versículo 1 y 2. Qué hermoso es ver por las colinas bajar al mensajero que trae la noticia de paz, que anuncia la verdad, que viene trayéndonos la alegría. Qué hermoso es ver bajando por las montañas, por las colinas, al mensajero de la paz. Qué hermoso recibir en nuestro hogar palabras de aliento, palabras de paz. Dice Jesús, que seamos instrumento de paz. Los servidores laicos deben ser instrumento de paz. Sean ministras, ministros, servidores laicos deben ser instrumento de paz. Que se les note porque puede pasar de que seamos obstáculos. Que estemos con nuestra cara y la gente va a decir, esos son los servidores. Llevan la cara de amarguras, la cara de enojos. Porque a veces hay servidores que mangonean al parroco, mangonean. Tienen el sartén y quieren que las cosas se hagan a su manera y a su antojo. Por el amor de Dios. Los servidores deben de transmitir con su vida el amor de Dios a los demás. Anunciar a Dios con valentía, pero con amor. Pero primero, los servidores, todos los servidores, nosotros tenemos que anunciar la verdad, pero con amor. Y que seamos instrumento de unidad, instrumento de amor, instrumento de paz. Vayan y digan, la paz esté con ustedes. Entonces, curen a los enfermos. Que haya, y díganles, se acerca a ustedes el reino de Dios. Manténganos ahí. Al pueblo de Dios, con el padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Estamos de regreso con el padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al pueblo de Dios. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre. Antes que tú nacieras, me conocía y me consacré. Para ser mi profeta de las naciones, yo te escogí. Tengo que gritar, tengo que arriesgar. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este subprograma Al pueblo de Dios, compartiendo el tema de esta noche sobre San Lucas Evangelista. Cómo Dios también va llamando a sus elegidos para ser profeta de las naciones. Cómo fue llamando a San Pablo. Cómo fue llamando a uno y a otro de nosotros para considerar nuestra vida y transmitir con valentía la palabra de Dios. Bien, mis hermanas, mis hermanos, saludos y bendiciones a ustedes que nos escuchan por la Radio Colonia 800 AM. También saludos y bendiciones a los que nos siguen por internet www.tjcatolico.com Saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Mis hermanas y mis hermanos, aquellos que estén pasando tribulaciones, aquellos que piensan que Dios los ha castigado. No, no, mi hermana, Dios te ama, Dios te quiere. A veces son circunstancias de la vida que a veces sucede, pasan las cosas, pero no nos ha abandonado Dios. Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios quiere nuestra felicidad, nuestra alegría. Así que hay que mantener nuestra fe en Dios. Nuestro enemigo, el diablo, nos hace saber que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos quiere, que Dios, ¿verdad?, nos zarandea. No, 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 Dios, ¿verdad?, nos ama, nos quiere, Dios nos reanima. Así que, mis hermanas y mis hermanos, que el Señor me los guarde, estamos compartiendo sobre el tema de esta noche, sobre San Lucas, médico de Antioquía de Siria. Él es el autor del santo evangelio de San Lucas y el libro de los hechos de los apóstoles. Bien, pues en la palabra de Dios de San Pablo a Timoteo del 4 del 9 al 17, capítulo 4 del 9 al 17, ahí habla de él mismo, donde Pablo, San Pablo, va escribiendo en la carta. Bueno, aquí conmigo, ¿verdad?, dice, pues, me ha abandonado, ¿verdad?, algunos hermanos, Cresencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Así que Dimas, prefiriéndose a las cosas del mundo, me ha abandonado. Entonces, quiere decir que algunos, pues, dejan a Pablo en la misión, se aburren y se van a las cosas del mundo, dice. Bueno, espero que también puedan regresar. Tito se fue a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas, o sea, San Lucas, medio de Antioquía de Siria. Trae a Juan Marcos o a Marcos contigo, porque me será de mucha utilidad en mis tareas de misión. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé entrado en la casa de Carpo. Entonces, ahí va escribiendo, ¿no?, y va diciendo también quién le ha hecho daño a Alejandro. El Alejandro, el herrero, también me ha hecho mucho daño, o sea, se opone a las cosas de Dios. Bien, pues, Lucas tiene que profesar la fe, tiene que anunciar también con valentía la palabra de Dios. Aquí, en Romanos, capítulo 2, versículo 1 al 11, Romanos 2, del 1 al 11, fíjense. El profeta tiene que anunciar de parte de Dios. Lucas fue llamado a formar parte de los apóstoles. Pablo también, pero, desde la historia de salvación, nosotros sabemos que Dios llama a uno y a otros, a mujeres y hombres valientes, para seguir transmitiendo su mensaje. Por eso, Dios habla, ¿verdad?, mediante los profetas. Los profetas son los que hablan de parte de Dios. Unos son profetas, otros son apóstoles, otros son doctores, y, en fin, todos haciendo su misión, su trabajo. Los profetas hablan en nombre de Dios, anuncian la verdad, proclaman la palabra de Dios, denuncian las injusticias, transmiten a los demás el mensaje de Dios. No hablan en nombre propio, son enviados a proclamar la palabra por parte de Dios. No hay que confundirlos con los charlatanes o con los adivinos. Los profetas, no hay que confundirlos con los charlatanes ni con los adivinos. El profeta alimenta la esperanza y anima a seguir confiando en Dios e invita a la conversión a acercarnos más a Dios. Los profetas no tienen fronteras, ellos andan de un lugar a otro, pregonando, llevando, anunciando la palabra de Dios. Por eso, decía Jesús en el Santo Evangelio de San Lucas 10, del 1 al 9. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, pónganse en camino, pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. Jesús sabe, dice, pónganse en camino. Él nos envía a proclamar su palabra. Sabe que en el mundo están los lobos. Thomas Hobbes dijo, homo hominis lupus et. El hombre es el lobo para el hombre mismo. ¿De quién nos estamos cuidando? Pues del hombre. Tenemos que cuidar del hombre porque el hombre a veces, en el hombre hay, pues, guerras. Y hace más guerras. En el hombre hay discordia. Asaltos, robos. Tenemos que cuidarnos del hombre. Los envío en medio de lobos rapaces. Pero no lleven ni dinero, ni moral, ni sandalias. Y no se detengan a su lado, a nadie por el camino. Vayan donde tengan que llegar. Y donde lleguen, busquen al encargado del pueblo, al hombre respetable. Y hospédense ahí donde los acobijen, ¿verdad? Y no anden causando lástima de aquí para allá. No quédense en un lugar, ¿no? Y coman lo que les den. Claro, no les va a hacer daño. Coman lo que les den. Qué hermosos los alimentos. A veces cuando andamos por la sierra, ¿verdad? Bajando y subiendo cerros allá en el sur, en las misiones de nuestro México. Qué hermoso, ¿verdad? En esos lugares donde a veces se nos manda a predicar, a llevar la palabra de Dios. Y tenemos que ir, ¿verdad? Bajando ríos, en medio de los ríos. Subiendo cerros, bajando cerros. Y la gente da de lo que tiene. Y la gente se alegra al escuchar al misionero, a la misionera, a las monjitas que andan allá evangelizando, llevando la palabra de Dios, llevando la fe, ¿verdad? Retroalimentando esa fe que tenemos en Jesús, en María Santísima, en nuestra iglesia, ¿no? Por eso les decía, ¿verdad? Que es favorable también tener con nosotros, ¿verdad? Adquirir el Catecismo de la Iglesia Católica. Tener con nosotros, ¿verdad? Este Catecismo es, ¿verdad? Un resumen del Catecismo, ¿verdad? Del libro que, de esa manera, nosotros poder retroalimentarnos en la fe de nuestra iglesia, leyendo este libro, el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay que buscarlo en nuestra parroquia. Hay que adquirirlo. Es un libro muy pequeño en la cual, ¿verdad? Vamos leyendo, barajeándolo, y vamos un poco entendiendo y recordando sobre nuestra fe en la iglesia, la fe en Jesús y en María Santísima. Entonces, los profetas son aquellos que hablan de parte de Dios, transmiten la palabra de Dios, el mensaje de Dios, no hablan en nombre propio, es que yo vengo en mi nombre. No, vienen en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, son enviados a proclamar la palabra de Dios. Y así que, no hay que confundirlo con los charlatanes o con los adivinos, de que los hay, los hay. Así que, mucho cuidado, ¿no? Así como aquí en nuestro tiempo, ¿verdad? En nuestro México, había falsos tlamatinimes, falsos sabios, y habían verdaderos tlamatinimes, aquellos que conducían al pueblo mexica a la verdad, y había aquellos falsos tlamatinimes que conducían al pueblo a la oscuridad, ¿verdad? Al desorden. Entonces, en toda nación, en toda tribu, entonces había verdaderos, ¿verdad? Profetas, verdaderos tlamatinimes. En este caso, en nuestra cultura mexica, habían los verdaderos tlamatinimes, aquellos sabios que conducían al pueblo por el camino del bien. Entonces, los profetas no tienen fronteras. Así como Lucas, así como San Pablo, ¿verdad? Pregonando y llevando la palabra de Dios. Y en el profeta, ¿verdad? Tienen que hablar de parte de Dios. Y son palabras muy fuertes. Ahí en Romanos 2, del 1 al 11, dice la palabra de Dios, no tienen disculpas tú, quienquiera que seas que te constituyes en juez de los demás. Pues al condenarlos, te condenas a ti mismo, ya que tú haces la misma cosa que condenas, ya sabes que Dios condena justamente a los que hacen tales cosas. Tú que condenas a los que hacen las mismas cosas que haces, tú piensas que vas a escapar del juicio de Dios. Revisen esta palabra. Revisen esta palabra de Dios. Romano 2, del 1 al 11. Entonces, Pablo, ¿verdad? Dirigirse con los romanos, está indicándonos, ¿verdad? Que solamente Dios es el que nos va a enjuiciar. Fíjense que los profetas, sus palabras es veraz, es fuerte la palabra de Dios. Así que, volvemos con ustedes. Manténganos ahí. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez, en el programa Al Pueblo de Dios. Para ser mi profeta, de las naciones, yo te escogí. Miras donde te entille y lo que te mande, proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ¡ay, de mí si no lo hago! ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro? Tengo que andar, tengo que anunciar, ¡ay, de mí si no lo hago! ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me queda adentro? Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios. Saludos y bendiciones a todos ustedes los que nos siguen por la Radio Colonia 800 AM y los que nos siguen por Internet www.tjcatolico.com Que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. Estamos platicando, compartiendo en esta noche sobre el tema de San Lucas Evangelistas y el tema de los profetas. Lucas, elegido, llamado por los apóstoles, fue discípulo de los discípulos de los apóstoles. San Pablo también, discípulo de los discípulos, ¿verdad? Porque fue llamado por Jesús, ¿verdad? Rumbo a Damasco. Estamos hablando de los profetas también. Los profetas son llamados por Dios en medio del pueblo. Para servir al pueblo, el profeta es elegido, consagrado, ungido por el Espíritu Santo y enviado a proclamar la buena nueva. Enviado a proclamar la buena nueva. Efesios 4.11 Dios elige a los hombres para ser apóstoles, para ser profetas, para ser evangelizadores, para ser pastores, para ser maestros. Fíjense, ahí está. No todos son profetas, no todos son apóstoles, no todos son evangelizadores, no todos son pastores ni maestros. Cada quien en la función que Dios los ha llamado. Y la función de Lucas, de Pablo, de Pedro, de los sacerdotes, de las misioneras, misioneros, es proclamar la palabra de Dios como los profetas, que no tienen fronteras y hablarlo con valentía. Porque Jesús fue el profeta por excelencia y habló muy fuerte, ¿verdad?, al pueblo. Fíjense ahí en Lucas 11, del 42 al 46. Lucas 11, 42 al 46. Y dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo, hay de ustedes fariseos, porque pagan el diezmo hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían de practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes fariseos porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces, tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, Maestro, le dijo a Jesús, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Entonces, Jesús le respondió, hay de ustedes también doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Jesús profeta por excelencia. El profeta tiene que anunciar y denunciar la palabra de Dios, la palabra de paz, la palabra de verdad, y denunciar las injusticias sociales. Y Jesús aquí habla muy abiertamente y fuerte. Hay de ustedes fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras. Pagan el diezmo de la yerbabuena, de la ruda, del cilantro, del perejil, y de todas las verduras. Pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto deberían de practicar sin descuidar aquello. Practicar la justicia, practicar el amor de Dios. Y también pagar el diezmo de la yerbabuena, de la ruda, del cilantro, del perejil, y de todas las verduras. Nada más si pagan de eso, pero se olvidan del amor de la justicia de Dios. Y hay de ustedes fariseos que les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas, que la gente los vea y ensanchan sus mantos, hacen largas oraciones, pero roban esos terrenos de las viudas, de los huérfanos. Y la gente les llama maestro. Les gusta que la gente los llame maestros. Y les gusta ocupar los lugares de honor y hacen largas reverencias en las plazas. Hay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, que pasa la gente sin darse cuenta. y entonces fíjense, hay alguien que les queda el saco, entonces les quedó el saco a los doctores de la ley y uno de los doctores de la ley toma la palabra y le dice a Jesús, maestro, al hablar así, también nos insultas a nosotros. Como dice el dicho, te lo digo a ti, mija, entiéndele tú, mi nuera. Al sordo hay que gritarle, te lo digo a ti, mija, entiéndelo tú, mi nuera. Hay de ustedes, dice Jesús, también doctores de la ley, nada más se la pasen inventando leyes y más leyes que la gente lo tenga, que la gente lo cumplan, abruman al pueblo, le ponen pesadas cargas, los encadenan y la gente no puede soltarse, están atormentados, encadenados por las leyes que ustedes imponen, nada más imponen las leyes, ustedes ganando miles y miles y la gente más pobre y más pobre. Hay de ustedes, doctores de la ley, que también para ustedes tengo, ponen cargas insoportables al pueblo, pero ustedes ni con la punta del dedo tocan nada, que lo demás lo cumplan. Entonces, el profeta tiene que anunciar y denunciar y hablar de parte de Dios. Así que a lo largo de la historia de la salvación han surgido hombres y mujeres dispuestos al llamado de Dios para proclamar su palabra a los demás. Ser profeta es una vocación que depende de Dios. Nadie puede nombrarse profeta ni menos designar profetas a otros, a otras personas, sino es por el llamado de Dios mismo. Así que, mis hermanos, qué bueno que tú puedas consagrar tu vida, prepararte para anunciar la buena nueva a los demás, así como lo hizo el médico de Antioquía de Siria, San Lucas, así como lo hizo San Pablo, como Juan Marcos, todos los demás apóstoles y todos los que fueron llamados a estos hermanos también que encontraron su vida aquí, los santos mexicanos, ¿verdad?, que dieron su vida desde 1925 al 30 cuando fue la persecución religiosa en nuestro México, dando testimonio con su vida, pronunciando a un Dios poderoso y anunciando, proclamando la verdad de nuestra fe en nuestro México, así como pasó en otros lugares también, ¿verdad?, con valentía, hombres y mujeres tienen que mantener y proclamar la fe en Dios y en María Santísima, así que el profeta es llamado por Dios, así como fue llamado Eliseo, ¿verdad?, para ser profeta, fíjense que hermosa palabra Dios en Primera de Reyes 19 de 1921, Primera de Reyes 19, 1921, es llamado Eliseo para ser profeta, por aquel entonces pasa Elías por el campo y le avienta, ¿verdad?, la capa, de esa manera era para llamar, ¿verdad?, aquel joven que estaba arando para instruirles, para que lo siguiera y de esa manera él responde ese llamado de Dios mediante Elías para ser profeta de las naciones. Hechos 11 del 27 al 30, por aquellos días bajaron unos profetas a Jerusalén, a Antioquía, bajaron, dice, por aquellos días unos profetas, ahí revisen Hechos 11 del 27 al 30, ahí está hablando de aquellos profetas y maestros que bajan a Jerusalén. mis hermanas, mis hermanos, ¿verdad?, cuidarnos de los falsos profetas, de los falsos charlatanes, de que los hay, los hay, mantente en tu iglesia, mantente fiel, ¿verdad?, a esta vocación, a esta fe que la iglesia nos transmite en Jesús, en María Santísima. Acude a la asamblea de la Santa Misa, acude en los retiros, acude a la parroquia, aprende a rezar el Santo Rosario y ten cuidado con los falsos charlatanes. Jesús es el verdadero profeta por autonomacia. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Buenas noches. El pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Tú eres el pueblo de Dios. Forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres, al pueblo de Dios. Gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. Música 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 Música